Déjame entrar, a ver, ¿qué pedo? Que todo salga bien, extraño demasiado entrar a esto Y la última vez que entré, pues con una puta laptop a dos FPS Con un montón de lag Ah, ¿qué pasó? Marquis se aburrió ¿Qué? ¿No se entró ahí? ¿Alguien me dijo que entró ahí? A ver, estoy yo con full horas Rivers con full horas también Aldo, Shadown, Puhi, Molly, Aquino, Mictia, Serpias, Duxo, Counter con 12 horas Oh, mierda Hola, amigos No, no son mis amigos, el puto este ¿Qué pasó con su casa? ¿Es así de su casa? ¿Es la última vez que yo entré aquí? Oye, me dijeron que hay una Espada Todos andan farmeando, si yo quiero farmear Buenas, espera la contraseña de Shadown ¿Cuál es su contraseña? Hola Puta madre, se me olvidó tu contraseña Hola Sí, por fin, no mames, llegué justo Para morir mañana, que se acabe todo Antes, que prepárate para el final, tienes que hacer Nueva espada, tú puedes ¿Sabes cómo? O sea, si es posible que la haga Como en lo que queda del server de hoy ¿Qué tanto se necesita? Gracias Están dos bloques de Nesvite, cuatro bloques de diamantes Dios, mira, en la tienda hay una especie de gacha ¿De qué? Una especie de gacha En la tienda, compras un huevo para 20 minutos Y te da un item random Y en este item rom te puede tocar como items para hacer la espada Ay, mierda Vale la pena Sí, te puede tocar el notch, totem, cosas así Ay, Dios También te puede tocar mierda Es como Las Vegas Mira, conociendo mi puta suerte Ok, ir a la tienda Yo creo que Quieres muchas horas de esta hora Te tienes que... No, sí, tengo horas y aparte tengo en mi casa también relojes Bueno, a menos que alguien me los haya robado Pero espero que no Ok, se confía Sí, yo sé un par ¿A poco sí, güey? ¿Ni sabes mi contraseña? ¿Qué es con tu contraseña? Yo tampoco me acuerdo de la tuya Así que... Estás... Te salvaste, güey Te salvaste de morir ¿Te imaginas? ¿Qué le ganas a Shadun en un pvp? Oh, my God De verdad, ustedes tienen... Tienen problemas, o sea Pero a un nivel impresionante, eh Te lo juro, te lo juro Un día... Un día hablan de una pinche novela Y luego es como volver a estar en pinche marzo La puta madre Oye, ¿de cuántos más...? Oye, yo creo que sí tengo que hacer esa espada Porque... What the fuck? ¿Cuántos putazos aguanta un bebé zombie? Una ñca contigo No, otra vez la puse mal, güey Voy por mis relojes ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué verga! ¡Me sacó volando, güey! What the fuck? Hay un problema llamado Como no estuve Hay un montón de cosas que no sé qué hacen, güey Eh... Vamos a comprar... Uno, dos Tenemos un cuerno que es basura, literal Te recomiendo comprar el totem Ah, sí lo debería comprar Pero ¿cuánto cuesta? Vicky pidió un café A ver Que lo pida él ¡No mames! ¿Las galletas para qué...? ¡No! No, no mames No mames Esto fue el karma por ser una huevo Vamos a hacer otro Yo confío en que nos tiene que salir algo, Pablo Uno, dos, tres ¡Nederita! ¡Vale! ¡Nederita! Bueno ¿Sólo fue una? ¿De verdad? ¿Sólo una? O sea, de verdad De verdad De verdad Oye, qué padre es la duopatía, Loro Me recuerdo... ¿Qué es esta mierda? Dispersor de disturbios Utilízalo debajo de ti para extinguir el fuego Empujar a tus enemigos Y dejarlos quietos ¡Pah! ¡No mames! ¡Pah! Ok No, en realidad eso no me gusta Porque yo lo puedo farmear fácil, ¿sabes? O sea, me están dando cosas por dinero que no... La puta concha de su madre A ver Cuatro, cuatro ¡Pah! ¡Pah! ¡Ah, mira! ¡Un tótem! ¿Tótem parado? ¿Qué? ¿Eh? ¡Pah! ¡Oh! Me dieron otros diez minutos, ¿no? Fue como recuperar la mitad O sea, sigue siendo perder cosas ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Diamantes! Eso estuvo bien Eso estuvo bien, papu No sé qué es esto Bomba de humo ¡Ah! ¡Sí me dio negrita! ¡Ay, bueno! Tres... Tres... ¿Cuántos necesito? Necesito nueve por... ¿Qué fue eso? Voy al negrito What the fuck ¿Qué pedo? ¿Cuál de todos eres? ¿Eres güey? ¿El 23 o no? ¿Cómo estás, güey? ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste, cabrón? Me fui como una semana ¿Me extrañaste? Ya me habías olvidado Yo nunca, güey Pero te enteraste Fui a Brasil ¿Ok? Y fui a Brasil Y traté de streamear ahí Y entré un día Filo da puta Ándale, así ¡Eh, humano! Yo no falo portugués El problema, güey Es que el internet de ahí No me dejaba entrar al server Y lo que hice fue usar mis datos Del teléfono Para entrar ¿Y sabes cuánto pagué? Por eso De datos celulares El que quiere puede Me olvidaste Escúchame bien, cabrón Pagué 450 dólares, güey 450 dólares Para entrar un puto día al server, güey ¡Un día! ¡Una coquita! Sí, te la mando allá ¿Qué? ¿Colombia? Va, va, va Te mando una coquita Tú mándate Comparte las cocas de allá Digo, ¿qué? Espera ¿Vas a querer la espada ¿Hola? ¿Vas a querer la espada? ¿Vas a querer esa o te vas a la mano? Sí No, es que no sé cuál es buena Espera, espera Estoy hablando con un furro ¡No! ¡Se fue! ¡No! ¡Se salió! ¿Qué? ¿En qué estaba hablando? Con el 23 ¡Se salió el server! Pues porque le dije que me esperara Que iba a hablar contigo No No le gustó No le gustó No soportó ¿Ya volvió? Hola, güey ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te saliste de la nada del server? La verdad, mi PC crashó Perdón Es sospechoso Es sospechoso Me fue a farmear Ah Entonces tú, conter, ¿qué me recomiendas? ¿Hacer PVP o irme a farmear? ¿No eres tóxico? Ok ¿Qué creemos? Puede ser mañana así como pan, 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 ¿sabes? Sí, la verdad que sí Yo creo que me conviene farmear Y bueno, creo que pase Gracias, papu Mañana estaré en la dungeon Y hasta el final Voy a ganar, voy a ganar Experimento Hardware Vas a ver Voy a ser la última Con vida Okay, mañana ¿en qué lugar crees que vas a quedar? En primer lugar Van haciendo como realistas Mala mierda Ay, soy cegada Uy, va un creeper, ¿eh? ¡No! ¿Lo puedes matar? No veo nada Estoy cegada Enfrente a la derecha hay un creeper La concha de su puta madre Me tepearon, loco ¡Va un creeper, va un creeper, 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 creeper! ¡No veo nada! ¿Sí venía? Ay, sí, sí viene, sí viene ¿No está atrás de ti? Ya sé, ya sé Es que no veo Oh, wow Llevo 25 creepers de 200 ¿La armo o no la armo? Mira Voy a... No tengo pala Hoy me vine hasta acá Me sacrifiqué todo así Sufrí para llegar hasta acá Para no tener una pala de mierda ¿Tienes una pala de casualidad? No Voy a una pala Mierda Es creeper de mierda Está jugando conmigo Me van a volver a cegar, loco ¡No! ¡La puta madre! Ya me cegaron ¡Ah! ¡Y la perla de mierda! ¡Ah! ¡Ah! Mierda La salvé sin querer, ¿eh? De hecho Eh... ¿Dónde está mi totem? Ya, ¿dónde está mi totem? Ya Oye, ¿qué mierda? ¿Con la noche? Sí, gasté un totem Es que no me tepeó la perla Pero gasté el que no te quita a tiempo Entonces yo no es como nada Solo escuché a un gritar Sin quererte salvé, ¿eh? Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Es que no sé qué pasó Porque al agujero que habías caído Eh... Había un creeper eléctrico Pero lo acababa de matarte Literalmente nada Pero... Me explotó un creeper O sea, de hecho O sea, por eso que me he totem Porque si me explotó algo Ah, no, pero es el otro creeper La mierda O sea, de noche es como el infierno Esto ya El problema es cuando te... O sea, es que como no podía haber nada Y aventé una perla Pero no me tepeó Imagínate si hubiera estado así complicado Desde la primera semana Hubiera sido bueno Mira, hubiera estado muy bueno Porque si hubiera muerto gente Pero creo que eso también hubiera hecho Que mucha gente ya no quisiera entrar Imagínate que había raza Que dejó de entrar Porque vieron que había pvp A pesar de que... Es que el pvp con pv No tiene nada que ver El pvp depende de que un jugador Se esconda Y vaya por ti con el pelo Y tu bebé pues Lo puedes como practicar Así hasta eso Como... Te cuidas de eso bastante bien Ay, sí, dropeo la puta madre ¡Oh! ¡Ay! ¡No mames! ¡Qué puto jumps que era la verga, güey! ¿Hola? ¡No, hay un creeper ahí, güey! Verga, todo ese tenía un creeper eléctrico Yo también me caí ahí Y me espanté Porque lo peor que ves Es un puto eléctrico ¡Ah! No me lo ves No me lo avientes, Julio Ya se murió Ok, está peligroso Este barrio Pues decaposté mucho, amigo Pero tengo cebo Ok, voy a hacer una pala, güey Voy a sacar un montón de arena Para tener vidrio Porque necesito cebo ¿Tienes arena de sobra? ¿O si la usas todavía? Eh... No, la arena la gasté toda en realidad Tengo hierro Tengo que tener hierro Tengo una pala aquí Pero eso se va a morir en un segundo Ok, puedo encontrar hierro Que sí Pero es que tengo que ir por la arenita primero Eh, ¿por qué así se...? Eh, sepies volvió Que se desmute el puto ¿Cuánto traigo? Veintiséis Bueno ¿Y ese? ¿Por qué? ¿What the fuck? ¿Esa qué hacía? Ah, lanza flechas ¿Por cuánto más? Ah, mierda Ah, ¿van a ser full pvp ellos? O sea, es que ellos ya no van a entrar, creo, ¿no? O sea, vi que Ren puso un tuit De que ella ya no iba a entrar mañana Y creo que Rivers también Pero si yo sí voy a entrar mañana Pues yo no quiero hacer peor Me quedaba muy rápido ¿Quién está haciendo el cuerno de mierda? Ninguno me dropeó, en serio O sea, maté un montón Para que ninguno me dropeara Por eso Ok, ya Podemos cocinar ¿Quién es? ¿Quién está haciendo eso? Ya cállense, ¿no? ¿Quién es? Es tu conciencia Ojalá ¿Quién putas vive ahí? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué puta se está pasando? ¿Hola? ¿Qué está pasando, güey? Es que acá, acá Creo que van a pelear Van a ser fin Ah, aquí es el pvp Yo quiero ver el pvp ¿Cómo entro? Dios mío, me voy a morir Ay, pero ¿cómo? No, pero no quiero pasar por ahí Ahí sí están peleando, ¿no? Para arriba, para acá, para acá A la mierda ¿Dari contra Mictia, güey? ¿El Stitch Blanco mata? Eh, no, sí Bueno, no sé No me explotó de alcohol en la jeta Entonces supongo ¡Hola, Mictia! Ah, perro, qué culote Gracias, gracias Sí, esto es lo que necesitaba Qué buena bienvenida a México Ah, sí, sí Para reiniciarte la vida Después del viaje Claro, claro Era justo y innecesario ¿De duermes aquí en una? Claro, no, sí Aquí, aquí está Este, como almohada A ver si tienes cinco Si ganas Empieza a un pvp Porque te quedan cinco horas Güey, no, no ¿Qué dices? A la mierda ¿Qué está pasando? ¿Cuántas horas son Si pierdo? Dos horas pierdes Si ganas cuatro ¿Ganas? ¿Gano cuatro? Si te mato ¿Tienes 24 horas? Vicky, tienes un... Eh, sí, pero las voy a apostar O sea, iba a ser relojes Para apostar Bueno, ¿quieres un pvp, güey? Pero en las mismas condiciones, ¿no? Ahí nos dan como un kit, creo Claro, en las mismas condiciones Abajo, sí ¿Y todo el loot que traigo ¿Qué hago con él? ¿Lo tengo que ir a llevar O aquí lo puedo guardar? No, te dan cofres Te dan cofres Ah, ok, ok Va, jalo, jalo Sí, sí, sí Que me partan mi madre Voy a jugar pvp contra Duxo, güey ¿Tú conoces a Mukasa? No No, yo tampoco lo conocía como Mukasa Pero dicen que es muy bueno O sea, era muy bueno ahora ¿Duxo es muy bueno en pvp? Antes era muy bueno No, ¿y por qué me reta a mí el puto? Vicky, dile algo ¿Qué le digo, güey? Cada quien es linda Pues es un tipo promiscuo Pues está bien Pégale Hola Ari, me gusta tu skin Gracias, mi amigo Vete de aquí Eh, yo también Yo tampoco tengo He escuchado eso tantas veces en mi vida A ver, quédate así, Duxo ¿Qué? ¿Qué? Voy a pelear contra Duxo, Shadow Dame un consejo Eh, Duxo es bueno Ay, puta madre O sea, sí, pero entonces No sé, apáguenle la PC Vale, mira, mi consuelo es Muy tricos Sí Ok, vas a hacer quince Ahí tenés apenas Apenas hay knockback Entonces lo más importante Y tal es el aim Es Crítico, crítico, crítico Ah, y come muchas manzanas de oro Porque te En cinco golpes te mueres Ok Si le ganas a Duxo Sí, tú se le ponen palami ¡No le voy a ganar! ¡No le puedo ganar a Duxo! Oye, no quitas culo aquí, ¿no? Oh Ah, sí Ah, vamos nosotros, güey Vamos nosotros No, tú, tú, vamos 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 ¿Perdón de mierda? ¿Se va por acá, no? No sé Yo creo que por acá se baja Ah, mierda, soy imbécil Soy queso chico Entonces igual la clave Ah, mierda Ay, Dios Adiós Es para acá, estúpido ¿Duxo? Verga, me olvidé Acá me confundí Yo dije que raro Se ve rara la arena Todo imbécil, güey Buena Tengo como aceleración del mago ¿La hacemos al mejor detrás, no, Vicky? Sí, güey Amigos, deseenme suerte Me van a partir el culo Suerte, suerte, suerte Recuerdarte mis consejos Muchos críticos, muchos críticos Para aprender como es Y la suma para reventarnos Ok, gracias Toca morir Toca morirnos a la verga ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ya? ¿Por qué eso es invisible el puto, güey? ¿Es invisible? ¿Qué puta? Me tengo que comer una manzana, güey Ahí está Ahí está Ahí Oye, no te veo Te veo invisible, mamón Ah, es cierto ¿Por qué? ¿Qué? ¿Esas trampas de la...? No, no te veo, loco O sea, ve tu nombre Ah, ok Pero, espérate Azulito, estoy invisible ¿Por qué estoy invisible Y el imbécil, culo? A ver No sé por qué Soy hacker, Vicky Es que te veo con las manos Y va de tranque Pero... Ahí está, ahí está Ahí está Eh, ¿cuántas manos se han definido? Eh, 15 Eh, 14 Ya están igual, ¿no? Sí, ahora sí te abro Nada ¿Otra vez o ya? Ah, la verdad No, la verdad No, la puta madre, güey Bueno, te voy a tomar Me la tendré que comer un poco antes ¿De qué me habla, loco? Si es justo lo que hice ¿Qué, qué verga? Ah, de la puta madre, güey Ah, es horrible No sé lo que no es la cosa que no es No, me cae un grasón Crap Es piedra de mí, loco No Tengo la puta poción de mierda Sí, pero Me paniqueo, güey No tengo más tiempo para pensar Y usar el cerebro para tanta mierda No 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 Es muy difícil Lo curé a él Pero también me curé Para mí me curé yo, ¿no? O sea, sí me curé yo, pero él estábamos cerca de mí Verga Y luego A chingar a su madre ¿A chingar a su madre? Sí ¿Quién? Sí Te doy las horas No, no, no No hay pedo, no hay pedo, güey Yo accedí Te dije que eran cuatro Pues me mintió ¿Quién dijo que eran dos? Pero si literalmente me dijeron que Dulce era bueno No puedes comparar Así que No, güey Ok, lo voy a... Lo haré Sí, va a que mañana No, no ¿Por qué eres invisible otra vez? ¿No vas a entrar mañana? No sé No mames, güey, entra, güey Es que capaz no me levanto No mames, pero es bien temprano No, no es temprano Es como a un horario normal, güey Es como a las cuatro, güey ¿Y a qué hora te levantas, güey? Es como a mi una Y me va a parar, ¿eh? Y eso que tengo un horario de mierda Estoy lista, güey Bueno, estás diciendo cosas groseras, ¿eh? Por lo que me di cuenta Así es Vi que ya no estabas y dije Eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ah, bueno, es que el Fuji me retó Y lo tuve que humillar un poco Ah, ¿tú lo humillaste a él? Sí, sí, tipo, él me ganó, pero Yo estoy lista para que me vuelvan a partir el culo, güey, básicamente Venga, Vicky Espero ganarte Eh, ¿va a ser una nomás o best of three? ¿Qué opinas? Al mejor de tres, al mejor de tres Mierda, güey, va ¿O no o así, digamos? Eh, no, 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 no Que Huli diga, pero no sé A ver, güey Es que está en otra arena Ah, acá también hay puta Pobre Huli, güey Que te suban el sueldo, güey Míralo, 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 pobrecito Yigis cuatro horas Pues sí, así pierdo mi pedo, güey Mira, ¿qué importa, güey? Mañana se acaba esto Ya, a la verga Pobrecito Ay, me partí la mano Déjame, persino Eh, sí, pero espero El modo Apex no sirve Esto es melee, güey Me caía la mierda Como sean críticos Madre suerte Yo solo sé pelear normal No sé dar críticos Ya me morí otra vez Puta madre, bueno Es que no sé cuándo Comerme la manzana Sin que me agarre a putazos O sea, sin que me esté golpeando Puta madre No sé qué hacer No huyas tanto Pero cómo le hago para O sea, qué tengo que hacer Si ya me está Si agarró la ventaja a él Es lo que no entiendo Aunque me esté A la mierda Pam, 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 pam Pam, pam Victory Royale Pam, 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 pam Ay, no tengo problema Si te fumes hierba Ojalá me detesto Que no hay problema No pueden saltar Vicky, me vamos FPS ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me va a 12, Pepe No mames la puta madre No mames la mames la mames la mames la mame la mame la mame la mega en la novo Puta madre, loco También se me... Mira, ahí Duré un poco más, solo diré Diamantes tengo 10, pero pues es que ya no podría ser la espada A la mierda ¿Qué haces, boludo? ¿Qué me echaste, güey? A la mierda Hola Buenas Vengo a buscar un beat Sí, te debo un beat, te debo un beat ¿Un peso argentino? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos pesos argentinos son un dólar, güey? ¿Sabes? Eh... Ahora mismo... ¿Qué? 930, no sé No mames, güey No, 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 no Ay, perdona ¿Quieres que te saquemos de Argentina, güey? Por favor No, loco Espero que las cosas mejoren, de verdad, de todo corazón ¿Qué putas? Bien, bien Yo aportaré el primer granito de arena, güey Ok, voy a comprar otro huevo ¿Dónde? Voy a hacer eso sub Verga, ¿por qué escucho todo adentro? 29 episodio El experimento, güey Hijo de puta Ok, deseenme suerte, voy a comprar huevos ¿Para qué sirven los huevos, tía? Puede salir de todo, mira, mira, mira Una Nedrita, 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 nedrita Pa, no mames ¡No, dame eso! Dispersor de... Disturbios No, no me sirve Ok, el siguiente Una Dos Tres ¡No mames la concha de su madre! Bueno, tomen ¿Por qué no escucho de Argentina? Te doy una espada negra y con full encantamientos Sí Por, por, por... Sí, jalo Mírala, mírala La miro, la miro Ok, Juli ¿Cuántas bombas de humo crees que vale esta espada? Ya No, no, cuatro, de verdad Tres Te doy tres Dos Digo, sí, dos Dije dos, dije dos No, no, dije dos Dije dos Tres, tres, tres No, dos, güey, no A ver, decí, no No le he visto Va, toma, toma A la mierda What the fuck Filo, barrido, saqueo y rompibilidad, aspecto de fuego y repara ¿Y por qué tenías esta? Ah, porque tienes la otra ahorita, ¿no? Ya Ajá Bueno, sí, pero de tener la de diamante esta es esta mejor Mucho mejor, o sea Obvio, sí, no, ya sé, ya Bueno, ya sé, gracias Hace mucho año lo sé, de Maitora Sí, te one-shotean ¡No, te atrevas, loco! ¿En serio? Sí Yo te estoy tirando un montón de... No, Chris, Chris, de verdad ¿Qué es eso? Chris, no te atrevas, loco No, no, no Tiene una cabeza, estaba en el cofre de el perdón A ver Pruebamos sus reflejos, tonto Juego, lo verdad ¿Qué trae en la mano? ¿Qué es eso? Oh, shit Ay, bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto qué reflejo es? Bueno, es ponerle como 10, güey Sí, cuando empiecen a coñar Un lingote de netherite en tu inventario Con eso reparas el casco Pues sí Pero somos rápidos, ¿por qué? Somos rápidos De hecho, sí tengo, ¿eh? No, no, no Sé que tengo, sé que tengo Ay, yo quiero matar 5 endermites ¿Me pones a mí 5 para matarlos? Ok, ok, pónselo a ella Sí, sí, sí A mí, a mí, a mí A ver, a ver si quiere ¿Quiere estar pegando a Chris? Ay, Dios A ver, déjame ver si lo guanchoteo también Mírame Tres más, tres más Yo lo defiendo, yo lo defiendo Chris, ven conmigo No, güey, denme dos horas Ándale, de chill No, pásame Ya no tengo No, 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 espera, espera Ya no tengo totem Ya no tengo totem Juli, si me muero, güey Nunca te olvides de que yo te quiera sacar de la tam, ¿ok? Ándame uno más, güey Así a la verga No, no, no Ey, ¿me das una hora más así? Perdiste dos horas para ganar una hora No, así no se vale que te rompan totem y solo dé una hora eso, eh Yo digo que deberían dar dos horas esa misión Nah, porque esa era la gracia Oigan, perdí todos mis totems, güey, ya no tengo totems Ok, yo tengo, pero que te quitan dos horas Está bien, es el que perdí, güey Pero que te sobre, nomás Mira, te puedo dar esto No, una bomba más de humo, ¿te parece? Y te doy cuatro totems Va, 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 sí, eso sí, jalo No las voy a usar, o sea, yo me conozco Voy a usar una nomás y luego voy a morir, así que jalo No vemos, güey A ver cuánto daño, cuánto daño le hagan No, no se puede pegar, no le pegue, pobrecito Es inmortal el cabrón No, 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 no No mames, se desconectó el server a medio, a media pude